No, 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 yo les había dicho que no era necesario, bueno, que no había inscripción en plataforma en este tercer nivel, o sea, lo que es tercer nivel 3, 4 y 5, no hay que hacer la inscripción en plataforma porque el SENA no ha certificados de esos niveles, sino que ya nosotros calificamos solo los resultados de aprendizaje, ¿vale? Ah, me asusté. No te preocupes. Esas bromas no se hacen. No, no, es para que esté más pendiente, no mentiras. No, no, si yo les dije eso ayer, ¿no? Sí, 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 eso lo vimos ayer. Sí, Ale, no, no hay problema. Tienes cero, profe, cero, por eso. Listo, les voy a compartir acá pantalla, bueno, vamos a empezar en este momento, si ya estamos grabando. Ok, vamos a empezar en este momento, así que, buenas tardes, chicos, espero que estén teniendo un buen tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a aprender un nuevo tema. Yesterday, we did like a little review of the main topics that we learned in the first level and in the second level. But in this moment, we are going to learn a new topic. I know it's going to be easy for you. It's going to be really easy for you. So, I'm going to share with you. Wait a minute. Ok. Voy a compartir. Espérame un segundito. Espérame un segundito. Listo, vamos a empezar ahora. ¿Me pueden escuchar bien? Yes, teacher. El tema que vamos a ver hoy, no sé quiénes lo van a acudir ustedes, es súper fácil. But before that, we are going to do something. We are going to learn a little bit of vocabulary. The vocabulary is really important if you want to improve in your pronunciation, in your speaking, in general, in English. ¿All right? La parte del vocabulario es muy importante. Entre más vocabulario aprendemos, pues, mucho, mucho mejor. Aquí vamos a ver mucho la parte de alimentos, la parte de comidas. Entonces, quiero que estén, intenten aprenderse el vocabulario que más utilicen ustedes acá. So, look at this part. Here we have a little table. And here we have some vocabulary that you have to take into account. So, we just start with the first one. Fruit. So, here we have some fruit and some... How do you pronounce this word? How do you pronounce this word? ¿Cómo pronunciar esa palabra? Creo que, bueno, una vez me dijeron que era vegetable. Exacto. Very good. Es que hay muchos que la pronuncia como vegetable, vegetables, algo así, no. Es vegetables. Primero que la V, recuerden que en inglés es mordiendo un poco el labio. Es vegetables. Vegetables. Que son vegetales. Vegetables. So, here we have apples. You already know what es apples. Son manzanas. Lemons. Limones. Bananas. Bueno, bananas. Kiwis. Igual kiwis. Onion. Onion. Cebolla. Onion. Cebollas. Tomato. Tomate. Tomatoes. Tomates. Potato. Papa. Potatoes. Papas. Orange. Naranja. Oranges. Naranjas. Blueberries. Los arándanos. Blueberries. Lettuce. Espérame un segundito. Give me a minute. Okay. Here we have lettuce. Lettuce. La lechuga. Lettuce. Comúnmente. Cuando hay una doble T en inglés se pronuncia como una R. No es lettuce, sino lettuce. Carrot. Carrot ya sabemos que es. Sanabria y broccoli. Esa está fácil. Yo sé que la mayoría sabía en eso. Now look at this part. Here we have. Okay. Here we have meat and other proteins. What is meat? Carrot. Carrot. Okay. And what is the difference? What is the difference between meat and beef? ¿Cuál es la diferencia entre meat y beef? No? Okay. I remember that when I was at school, there was a teacher who told me that meat was carne de animales muertos. Beef, carne de vaca. En la, creo que fue en el colegio, bueno, alguien alguna vez me dijo que supuestamente meat era como carne de animales muertos y beef carne de animales vivos. Algo así. Pero nada que ver. Beef es carne de res, de vaca, de res. Y meat son las carnes en general. Es decir, usted está en un restaurante y alguien le pregunta, what meat do you want? ¿Qué carne quieres? Si es carne de cerdo, carne de pollo. Son las carnes en general. Entonces, meat and other proteins, carne y otras proteínas. Beef, carne de res, que here we have fish, pez, chicken, pescado, eggs, huevos. Beans. What is beans? Remember the magic beans. ¿Recuerdan el cuento de magic beans? Los frijoles mágicos. Magic beans. Ajá. Entonces, beans, frijoles. Nuts, nueces. Pero vean este nuts para que se aprendan otra cosita ahí. Este nuts significa nueces, pero tiene otro significado. Cuando una persona se sale como en sus cabales, por decirlo así, utilizan mucho esta. Are you nuts? No quiere decir, ¿eres nueces? ¿Qué creen que quiere decir? Are you nuts? Muy, muy, muy utilizada. It is similar to crazy. Well, it is almost like this. Normalmente conocemos crazy, que es loco. ¿Estás loco? Are you crazy? Pero ese nuts es muy utilizado, que también es loco. Muy utilizado. Are you nuts? Es muy utilizado. Como les digo, normalmente te enseñan siempre el crazy. También tenemos otra que es insane, que también significa loco. Are you insane? O fuera de los cabales o algo así. Sí, entonces tenemos nuts, crazy e insane. Los tres significan loco. Are you crazy? Are you nuts? Are you insane? ¿Ok? Tiene un paréntesis ahí. Ok, look at this part. Now we have berry. Berry, a pesar de que parece como diario o algo así, son lácteos. Tenemos cheese, queso, milk, leche. Yo en el segundo nivel les dije, ¿cuál era el otro significado de milk? ¿Quién se acuerda? Como verbo. Si lo utilizamos como verbo. ¿Quién se acuerda? Sí creo que se los dije, sí, sí, sí. ¿O no? Que si yo decía, por ejemplo, Yo no digo, yo leche la vaca, sino yo. Creo que era tomar. Tomo leche de vaca. Odeñar. Entonces, recuerden que hay muchas palabras que tienen muchos significados y que todo se saca por contexto, ¿no? Ya saben que milk es leche, pero en este caso no es yo leche la vaca, sino milk es ordeñar. Todo se saca, como les digo, por contexto. Si ustedes dicen, en la mañana yo tomo ordeño. No tiene sentido. Entonces, todo depende del contexto. En este caso, si lo utilizo como verbo, es ordeñar, milk, y también puede ser leche. Es una buena forma de aprender más vocabulario, ¿sí? Y esta palabra ordeñar, ustedes se la preguntan a muchos y poca gente la sabe. Yo sé que en este momento se les va a quedar. Milk, ordeñar, estoy seguro. Esa y hay muchas. Bueno, pues, ¿cuál es, digo, ahorita para que se les quede? Bueno, ahí está, para que se les quede. Book, book, ya sabemos que es libro, ¿no? Pero si yo digo, I book movie, no. I book a book in the library. Yo libro un libro en la... Bueno, obviamente no quiere decir eso, ¿no? ¿Qué creen que quiere decir? Book. ¿Cómo buscar? Bueno, casi no. Book significa reservar. Reservar. Yo reservo un libro en la biblioteca. Es como yo les había dicho la vez pasada, siempre que ustedes utilizan... El traductor de Google no es malo. Lo que pasa es que la gente no sabe utilizarlo. Y siempre que van al traductor, se fijan por la primera palabra que aparece ahí. Entonces, milk. Bueno, lo ponen acá en inglés. Y dice, listo, leche. No buscan más, pero vean todas las opciones que hay. Si tenemos ordeñar, nos aparece como sustantivo y como verbo. Y así muchas. ¿Sí? Entonces, ya saben que book... Pero eso no quiere decir que todas sean así, ¿no? No es que... Doc es perro y yo perreo es I-Doc. No, no, no. Es un solo... Doc es perro. Pero es como para que tengan en cuenta para ir aprendiendo un poco más de vocabulario. Book, milk. Un pequeño paréntesis ahí. Ok. Now look at this part. Here we have yogurt. Yogurt normal. Fat. Vean este fat. Todos lo conocen como Kim. En primer nivel cuando vimos fat. ¿Qué era fat? Gordo. Gordo, exacto. Pero si yo digo, I like fat. Bueno, fat significa también grasa. En ese caso, grasas. Entonces, fats and oils. Grasas y aceites. Here we have butter, which means mantequilla. Cream. Crema. Oil. Aceite. And finally, la última parte. Grains. Granos. Grains. Cereal. Vean cómo se pronuncia este porque es muy utilizado. ¿Qué es ayunan en la mañana? What do you have for breakfast? Ustedes me dicen cereal. No cereal o algo así, sino cereal. I eat cereal. Bread, pan. Noodles. Noodles son espaguetis. Hay muchos lados en Estados Unidos y también en otras partes que hablan inglés que le dicen spaghetti. Para los espaguetis. Y en otro le dicen noodles. Rice. Ya sabemos qué es rice. Y pasta, pues que se la pasa normal. Una cosa son los espaguetis y otra cosa es la pasta normal. And what is crackers? What do you think that is crackers? ¿Qué creen que es crackers? De acuerdo a la imagen. Galletas. Ok, galletas. Pero entonces, ¿qué viene siendo cookies? Tenemos cookies y tenemos crackers. ¿Avena? No. Cookies, pues, obviamente serían galletas normales. ¿Y crackers? Galletas de avena, algo así. ¿Cómo que son galletas de avena? Casi, casi. Ok, look at this one. Cookies are sweet cookies and crackers are salt cookies. Crackers son las, comúnmente, galletas saladas. Como, por ejemplo, aquí, no sé, la saltín. Todas esas. Y cookies sí son las galletas dulces. Esa es la pequeña diferencia entre crackers y cookies. Crackers, como la saltín, no sé cuáles otras son saladas. Y las cookies son las galletas que encontramos en las panaderías y que son dulces. Esa es la única diferencia. Entonces, vean, le pueden tomar un pantallazo acá a esta partecita. Es un mucolario muy utilizado. Que les está gustando en, ¿cómo se llama? En el desayuno, como en el almuerzo. ¿Alguien me va a preguntar algo por acá? ¿Felipe, señor? Fue una pregunta. ¿No sería posible que nos enviara ese PDF? Ah, sí, señor. Sí, sí, sí. Por favor, me acuerdan en el grupo ahorita en la noche. Yo siempre les envío, muy bien, Felipe, ese PDF que es a color, que es el cual vamos a estar trabajando, en el cual ustedes pueden ver las conversaciones que vamos a estar trabajando, las gramáticas, toda la parte de las estructuras. ¿Listo? La pregunta anterior, el letrero grande, ¿qué significa? ¿Predime? En el letrero grande, ¿dónde están las frutas? ¿Qué significa? ¿Cuál? ¿Ese? ¿Ese? Listo. Need es necesitar. Any es algunos. ¿Qué significa esa palabra? Do we need any eggs? Necesitamos algunos huevos. Ajá, necesitamos huevos. Yeah, very good. Ese tema lo estaremos viendo, este any y este some, precisamente en este nivel. Do we need any, este verbo muy, muy, muy importante. Fue los primeros que yo me aprendí. Yo los primeros que me aprendí fue want, que era querer, improve, mejorar, y este need, que era necesitar, para que se lo vayan aprendiendo. Entonces, precisamente, ahorita vemos esa partecita, pero antes de eso, quiero que vean una cosa acá. Antes de ver el tema que vamos a ver ahorita, look at this part. Here we have, do you remember, yeah, I feel that you remember this part. We are going to do something. So, I'm going to read this part in English. As you know, you're going to pronounce it with me, and we are going to translate it to Spanish. Yo creo que esos, cada vez que vamos viendo esas partes de esos readings, esas conversaciones, van teniendo un poco más de complejidad, van a ser un poco más amplios, pero estoy seguro que con lo que vayamos viendo de a poco, ustedes los van a entender. ¿Listo? Pero antes de ver este de acá, quiero que veamos una cosa. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que es el presente simple con las WH questions. ¿Cuáles son los que se lo vimos en el segundo nivel? Esto nos va a servir para que veamos el tema que vamos a ver ahorita. So, yesterday we already learned this part, ¿no? So, remember that if you want to ask me anything, you can ask me with do or does, then the subject, and then the verb. If you want to ask me, ¿Tú trabajas? Do you work? ¿Ella come? Does she eat? ¿Ellos juegan a football? Do they play soccer? We saw yes that yesterday. But when we want to add the WH question, we have to add at the beginning the WH question. What, when, where. For example, how do you ask me, ¿Dónde estudias? How do you ask me that question? ¿Dónde estudias? ¿Cómo me preguntarían? ¿Dónde estudias? Where do you study? Where do you study. Ajá. Recuerden que lo que vimos ayer del presente simple era que preguntábamos con do o con das. Después iba el sujeto y después el verbo. Ahora cuando preguntamos con las WH question, o sea, cuando queremos preguntar por qué haces, dónde, con por qué, con quién, lo que hacemos es colocarla de primeras. Entonces, ¿dónde vives tú? Where do you live. ¿Dónde estudias? Where do you study. ¿Qué come María en las mañanas? What, aquí sería do o das. Bueno, das porque estamos hablando de she, de María. What does María, espérame, un segundito, What does María eat in the morning? ¿Qué come María en la mañana? Si ya quiero preguntarle a ustedes, ¿qué comes en la mañana? ¿Qué comes tú? What do you eat in the morning? ¿Qué comes en la mañana? ¿Qué come María? Va el do o das, aquí. Es como para que hagamos un pequeño recuento, que es que siempre que vamos a utilizar estas WH question, siempre que vamos a utilizar estas WH question, va el do o el das después, vea, do o das, después va el sujeto, y después va el verbo. Y ya, pues, el complemento. Si quieren preguntarme ustedes, ¿por qué trabajas en Vélez? ¿Cómo era por qué trabajas en Vélez? Why, ¿qué era por qué? ¿Por qué tú trabajas en Vélez? Why do you, why, you, ajá, trabajas en Vélez? Work en Vélez. En Vélez. Entonces, lo mismo. Cogemos el why, que era el por qué, después iría do o das, en este caso, como vamos a decir you, pues, utilizamos el do, do you, work en Vélez. Y quiero decir, why, ¿por qué Jennifer bebe cerveza? Why does Jenny drink beer? Das, porque vamos a hablar de Jennifer. Why does Jennifer drink beer? Bueno, eso es lo que hemos visto. Y les quiero enseñar precisamente esto, pues, para que lo tengan en cuenta por el tema que vamos a ver a continuación. Look at, look at this part. Look at, se lo vamos a ver a continuación. Okay, look at this part. Here we are going to learn the adverbs of frequency. The adverbs of frequency. Here we have some adverbios de frecuencia. Always. What is always? Always. I will always love you. Always. Entonces, un segundito. ¿Tenemos siempre? Exacto. Tenemos siempre. Espérame, lo corto aquí rápidamente. Entonces, ¿por qué utilizan el forever también? Sí, también es siempre. ¿Cuál es la diferencia? Ok, buena pregunta. Espérame un segundo, te lo corto acá. Hay dos, tenemos, bueno, always, que es siempre. Ese forever es para siempre. Y hay una, que dicen, por ejemplo, forever and ever, por siempre y para siempre. Forever es por siempre o para siempre. Always, solito, always es siempre. ¿Sí? Pero ya vamos a hacer ahorita unos ejemplos y quiero decir, por ejemplo, yo siempre, no sé, tomo agua en la mañana. Always. Este forever es para decir al final, por siempre y para siempre. ¿Listo? Entonces, tenemos la primera que es always, siempre. Usually, usualmente, usually, often, frecuentemente, often, sometimes, sometimes, algunas veces. Hardly ever, casi nunca. Hardly ever, never, nunca. Sometimes, bueno, ya está, aquí algunas veces. Entonces, muy importante eso de acá, muy, muy importante, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué quiero que tengan en cuenta? Que eso se pone siempre antes del verbo. Si se dan cuenta uno en español, uno pone esto donde caiga. Para uno es igual decir, yo siempre como pizza, o yo como pizza siempre, o siempre yo como pizza. Lo pongo al principio, al final, bueno, en fin. En inglés, sí es importante como colocarle la parte del orden. Siempre va, vea, el sujeto, ya sea yo, tú, él, ella, y bueno, va antes del verbo, para que lo tengamos en cuenta. How do you say, for example, yo algunas veces voy al gimnasio. ¿Cómo me dirían eso ustedes? Yo voy algunas veces al gimnasio. Algunas veces, sometimes. I, sometimes, go to the gym. Very good. Va antes del verbo. And if you want to say, Julie, usualmente, que baila salsa. Julie, usual, usually, usually, dance, salsa. Salsa, ya, vamos a poner salsa musical. Listo. Le ponemos la S, porque igual seguimos hablando de presente simple. Seguimos hablando de presente simple, y como estamos hablando de tercera persona, le ponemos la S al verbo, porque estamos afirmando, ¿no? Entonces, ya, es simplemente que tengan en cuenta que esto va antes del verbo. Se lo vuelvo a repetir nuevamente, para que lo pronuncie conmigo, y pues, estayan grabando el significado. Always, siempre, always, usually, ya que eso es como una you, often, frecuentemente, often, frecuentemente, sometimes, sometimes, algunas veces. Hardly ever, hardly ever, casi nunca. Never, nunca, never, nunca. ¿Ok? ¿Alguien, alguna pregunta ahí hasta el momento? Do you have any question, any doubt? A ver, a ver. Señora Sofía, dime, cuéntame. Este, me faltaría una, como, de vez en cuando. ¿No? No, lo que pasa es que, de vez en cuando, es prácticamente igual que este often. De hecho, aquí, often significa frecuentemente, o digamos, sometimes. Sometimes, para nosotros, es igual que algunas veces, o de vez en cuando. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué diferencia en español hay entre algunas veces, o de vez en cuando? Es igual, ¿no? No. De vez en cuando. Por ejemplo, acá, acá, por ejemplo, estas que son las, las más comunes, estas son como las, las más comunes, pero si hay una, que siempre me gusta mostrarla, y que no aparece acá, que es muy importante, que es almost, que significa casi, almost, muy, muy importante para que se la graben, almost. Claro, ahí, ahí digamos otras más, está really, que es rara vez, really, rara vez, ¿sí? Hay otras, estas son como las que siempre nos muestran como para, que son las más, las más utilizadas, pero esta, esta, por ejemplo, para que se la graben de alguna vez, que es almost, all right, almost, bueno, really, para que la tengan en cuenta, entonces tenemos, hardly ever, never, and sometimes, una cosa muy importante acá, muchachos, es que yo tenía una parte, estaba buscando ahorita, siempre hacía como una evaluación, siempre les hacía como una evaluación acá, espérenme a ver si la encuentro, ay, quiero que se saca, pero la estaba buscando y no la había encontrado, en el cual ustedes tienen, esta es, perfectamente, listo, aquí vamos a poner en práctica lo que acabamos de ver, pero antes de eso, bueno, yo les había dicho que, los adverbios de frecuencia van antes del verbo, ¿no? tengan en cuenta, antes del verbo, pero, ¿qué pasa cuando ya no estamos hablando del presente simple, sino que estamos hablando del verbo to be, ¿cómo me dirían ustedes, yo siempre soy feliz? ¿cómo dirían eso? yo siempre soy feliz con el verbo to be, con el I am, I, ok, I, always, happy, muy bien, muy bien, I am always happy, si se dan cuenta, en español, si la traducimos directamente en español, uno dice, yo siempre soy, o sea, I always am, pero en inglés no, pasa así, siempre que estemos hablando del verbo to be, esto va, los adverbios van después del verbo to be, si quiero decir, María, algunas veces está triste, María, is sometimes sad, es siempre, sometimes, siempre, cuando hablemos del verbo to be, y cuando no haya ningún verbo y nada, va después del verbo to be, pero normalmente, que eso, digamos, se utiliza más que todo en el presente simple, va antes del verbo, entonces vamos a ponerlo en práctica acá, ustedes aquí se van a dar cuenta si, si la cogieron o no, ¿listo? ok, look at this part, in this part, we have to put some adverbs, ok, so, you are going to tell me the whole sentence, you are going to put of course this, you know, in the correct part, ok, the correct side, so, he listens to the radio, él escucha la radio, ahora, ¿dónde colocaríamos este often? ¿quién me la dice toda la frase? He often listens to the radio, very good, he often listens to the radio, ok, antes del verbo, el verbo es listen, lo ponemos antes del verbo, ya está, they read a book, ellos leen un libro, ¿dónde colocamos este sometimes? ¿dónde colocamos este sometimes? ¿dónde colocamos este sometimes? ¿dónde lo ponemos? They sometimes read a book, they sometimes read a book, antes del verbo que es read, ellos algunas veces leen un libro, ok, Pete gets angry, Pete never gets angry, Yeah, Pete never gets angry. Se gets angry es enfadarse, todo. Pete nunca se enfada. Now look at this one. Tom. Tom is usually very friendly. Very good. Tom is usually very friendly. Very good. Friendly. Va después del verbo to be, ¿cierto? En este caso. Okay. This one. I sometimes take sugar in my coffee. Okay. I sometimes take sugar in my coffee. Okay. Yo algunas veces pongo a jugar en mi café. En my... Pero me falta aquí una... Una... Coffee. Okay. Ramón y Frank. Sí, Ramón y Frank. Okay. Ok, Frank. Are... Often... Ajá, recordemos que aquí no pronunciamos en latín. Often, sino often. Muy bien. So, Ramón y Frank are often hungry. Ramón y Frank, usualmente... O frecuentemente sanan hambrientos. This one. Always go. My grandmother always goes for a walk. For a walk. Mi abuela siempre va por una caminata o a caminar en las noches, en the evening. Listo. Nos quedan tres. A ver. En la pregunta cuatro. Okay, dime. Very. Pues desde que no se... No tienen la misma función. Todas las palabras no se traducen como tal, pero... No entiendo... Pues como dice la oración. Okay. Very, recordemos que es muy... Muy, ¿no? Entonces... Very is usually very friendly. Very friendly es muy amigable. Tom is very friendly. Tom es muy amigable. Now look at this one. Walter. Walter usually helps his father in the kitchen. Walter usualmente helps. Ayuda a su papá en la cocina. Y nos quedan las dos últimas de acá. This one. They never watch TV in the afternoon. Very good. In the afternoon. Ellos nunca ven television en la tarde. And finally. So. This thing never... Bueno, esta fase no. Smokes. Recuerden que smoke es fumar. And that's all. No more. That's all. Escribimos una mal. ¿Qué escribimos mal acá? A ver. ¿Qué escribimos mal acá en esta? Friendly. ¿Qué? Falto el punto. Ah, no. Se me fue una S en el nombre Tom. Pero bueno. Es la misma que habíamos dicho. Tom is usually very friendly. Y listo, muchachos. ¿Qué tal ahí esa parte? Is that easy, difficult, enough? Easy. It's very easy. ¿Profe, me puede repetirle qué significaba almost y really? ¿Qué significaba? Perdón. Almost. Really. Ok. Muy bien. Almost. Almost significa casi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me fue. Bueno. Almost. Almost significa casi. Y really significa rara vez. Really. Para que la tengan ahí en cuenta. Ahora. ¿Por qué les enseño? ¿Por qué les estaba diciendo ahorita lo del pequeño repaso de las W's Question con el presidente 5? Porque normalmente eso se utiliza con una W's Question que significa que es how often. How often do you drink beer? What does it mean how often? ¿Qué significa si how often? Esperanza, dime. ¿Qué es lo que significa? Rara vez. Really, rara vez. Gracias. Almost. Ok. Good. ¿Qué significa este how often? ¿Si lo han escuchado? No. Ahora mismo. ¿Qué es lo que significa? Después va el sujeto y después el verbo. Si quiero preguntar qué tan... Espérame un segundito. ¿Qué tan frecuente Sofía... ¿Qué tan frecuente Sofía come hamburguesa? ¿Qué tan frecuente Sofía come hamburguesa? Es lo mismo. Va el how often, va el do, el das, el sujeto, el verbo y el complemento. Entonces, yo les hago esa pregunta. ¿Qué tan frecuente bebes cerveza? Y ahí la idea es utilizar alguno de estos de acá. Ustedes me pueden decir, algunas veces bebo cerveza. Entonces, dirían ustedes, I sometimes drink beer. ¿Qué tan frecuente Sofía come hamburguesa? Podemos decir, Sofía o she hardly ever, casi nunca, eat hamburger. ¿Qué falta acá? Hamburger. I miss it, the S. She hardly ever eats hamburger. How do you ask me qué tan frecuente vas al gimnasio? ¿Cómo me preguntarían ustedes qué tan frecuente vas al gimnasio? ¿O qué tan a menudo vas al gimnasio? How do you go to the gym? Yeah, very good. ¿Qué tan frecuente tú vas al gimnasio? Pues, how do you go to the gym? Yo diría, yo usualmente voy al gimnasio. I usually go to the gym. How do you... ¿Me vas a preguntar algo? O sea, siempre que me pregunten con how often, esto se responde con las... Vamos a ver yo de frecuencia. Exactamente, sí, exacto. De hecho, en la evaluación final, siempre hay una partecita en la que meto esta partecita acá. Siempre les pregunto, ¿qué tan frecuente cocinas? Bueno, cuando estamos en la conversación cocinas, bueno, ¿qué tan frecuente cocinas? ¿Cómo me preguntarían ustedes, qué tan frecuente tu mamá cocina? How often does your mom cook? Exacto. Entonces, how often va el do, el das, en este caso va el das, porque estamos hablando de tu mamá. Colocamos tu mamá y colocamos el verbo cocinar. How often does your mom cook? Ella siempre cocina. She always cooks. Le ponemos la S, porque siempre que estemos hablando de tercera persona y estemos afirmando, le ponemos la S. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Qué tal ese tema? Easy, difficult. Bien, profe, entonces, para ese tipo de palabras solo se utiliza el how y ya no se utiliza el what ni nada. Exacto, no, no. Recuerden que eso, digamos, esa parte no se traduce literal, ¿no? Porque aquí diría como, ¿cómo frecuentemente tú no sé qué? Pero ya, al unir esto, ese how often significa qué tan frecuente. Entonces, ya, esa para que la tengan en cuenta, ese how often. I'm going to pronounce it one more time. Les voy a pronunciar una vez más, esa de acá, para que la pronuncie conmigo. Always, siempre, always. Usually, usualmente. Usually, often. Often, frecuentemente. Sometimes, sometimes, algunas veces. Hardly ever, hardly ever. Casi nunca. Never, never, nunca. Who wants to try a conversation with me using this part? ¿Quién quiere intentar una conversación conmigo utilizando solo esto de acá? ¿Quién quiere intentarlo? Y con verbos, verbos normales. ¿Qué tan frecuente? ¿Qué tan frecuente? Nada, sí. ¿Quién la quiere intentar? I'm going to try it. A ver, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Yo le voy ayudando. Yo. Bueno, vamos a hacerlo con Camila. Camila, how often do you go to dance? How often do you go to dance? I hardly ever. No, mentira. I sometimes go. I always, yo siempre. I always. I something go to dance. Go to dance, ok. How often do you go to the, no. How often do you watch TV? How often do you watch TV? I hardly ever watch TV. Ok. How often does your dad drive? How often does your dad drive? I always, my. Ah, but, but. Ok. Ah, no, no, no. Entonces sería, my dad. Mm-hmm. How often do your parents, how often do your parents, uh, I don't know. No sé. Go to swim. Oh, no. How often do your parents swim? Um, how often do your parents swim? My parents, four years, swim. Perfect. That was perfect. And finally, and now you ask me a question. How do you ask me, ¿qué tan frecuente enseñas inglés? ¿Qué tan frecuente enseñas inglés? How often do you speak English? Sí, muy bien. ¿En inglés? Yeah, perfect. Thank you, Camila. Muy bien, Camila. Vean, muchachos. Así estuvo perfecta como lo hicimos con Camila. Es saber preguntar y saber responder. ¿Qué tan frecuente tus papás nadan? Ella me dijo, sí, bueno, no me acuerdo, pero podemos colocar. Usually swim. Es saber preguntar y saber responder. Es simplemente para que estén en cuenta que la How often, que tan frecuente. Ahí podríamos haber seguido con Camila más, pero pues era lo mismo. ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? All good. Easy, difficult. Very easy. Okay, very easy. Do you remember that in the first and second level I teach you one sentence to say, you know, something that is easy, how do you say that in English? ¿Se acuerdan que el primero o segundo nivel yo les dije que había una expresión cuando queremos decir que algo está breve, algo está regalado, algo está súper fácil. En vez del easy, ¿quién recuerda? Así que tenemos que es easy, que es fácil. ¿Pero quién se acuerda que había una expresión para decir algo que está botado, algo está breve, súper fácil? Empezaba así. ¿De piece of cake? Very good, muy bien. A piece of cake. Siempre que quieran decir que algo está súper fácil, que está botado, piece of cake. Simplemente me pueden decir piece of cake o a piece of cake. ¿Listo? Ese of en lo podemos reemplazar por never, por otro tipo de palabra ahí, o por los utilizadores. ¿Cuál? ¿Cuál me dijiste? ¿Ese of? ¿Me dijiste? No, en la versión de how often la podemos reemplazar por never o por cualquier otra palabra. No. O tiene que ser exactamente eso. Exacto. Muy buena pregunta, pero no. Digamos, porque si ya digo how never, ya pierde sentido esa palabra. Sería que nunca tus papás, o que siempre tus papás, ya no tiene sentido. Tal how often, como tal, no te puede destruir. Esa es una sola palabra como tal. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No. Listo. Entonces, muchachos, nada, tómense su tiempito ahorita, cojan dos minuticos, dos minuticos, cojan un verb, cojan estos adverbios de frecuencia y pregúntense con how often do o how often, espérame, aquí le pueden tomar si quieren un pantallazo, aquí estas cuatro preguntas, que pueden preguntar algún how often do o how often does, lo que sea, your mom, your, lo que sea, y se la responden. Y ya. Ahí vamos metiendo un poco más de temas ahí. Listo, muchachos. Eso sería todo. Eso sería todo por hoy. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer. Listo. So, that's all for today, guys. If you have any questions, you know that you can ask me in WhatsApp or any place. And then, see you tomorrow at the same hour. Ok. Bye-bye. See you. Have a good afternoon. Bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.